El Hospital Universitario de Fundación Jiménez Díaz ha sido certificado como hospital protegido del COVID-19. Esto significa que hemos implementado todos los protocolos y medidas necesarias para reducir al máximo el riesgo de contagio por COVID y poder iniciar con seguridad la actividad asistencial normal para todos nuestros pacientes. Hemos desinfectado y recuperado todos los espacios asistenciales. Hemos establecido circuitos separados para pacientes COVID y no COVID y disponemos de material, de equipos, de protección individual para todos los pacientes. Hemos renovado nuestra actividad asistencial. Pero la seguridad de todos es también responsabilidad de todos. Por eso necesitamos que cuando acude al hospital, venga siempre con mascarilla y sin guantes y durante su estancia en el hospital, realice frecuentemente el lavado de manos. Mantenga la distancia de seguridad con el resto de los pacientes, evite los acentores y los desplazamientos innecesarios por el hospital. Siempre que sea posible, acude a su cita o prueba sin acompañante. Y ajuste todo lo posible su llegada al hospital con la hora de la cita. Y por favor, siga las indicaciones y recomendaciones de nuestro personal. Es por su seguridad y la de todos.